Hola amigos de Zona Pesca, ¿Cómo están? En esta oportunidad, aprovechando que desde a poquito se está viniendo el pejerrey Quería mostrarles algo, un poquito nomás, de lo que tenemos en variedad de bollas, líneas Como verán acá, no sé, tenemos jueguitos de bollas, de tres bollas Estas son por ejemplo de la marca Mauri, modelo Chupetona Vienen también en modelo Cometa, del tamaño 1 hasta el tamaño 5 Así que vienen chiquitas, hasta grandes como para el río La Plata Tenemos bollitas de polioletano, de la marca Superflop, en este caso Tenemos alguna bollita también de la marca Bigflop, como verán por este lado Acá tenemos una cometa grande, una cometa chica, alguna chupetona Hay modelos palitos también, hay variedad en colores y en formatos Y después también bollitas en madera balsa, como verán acá a este lado Una palito, alguna chupetona, alguna cometa, alguna lágrima grande también, como para el río La verdad que hay variedad en material de bollas, en tamaños, en colores Y después, bueno, algo muy poquito de lo que son líneas, desde la línea clásica de tres bollas Yo lo puedo ver en dos bollas, en tres bollas y en cuatro bollas Alguna linita paternoste, para aquel que recién arranca o tiene una cañita corta Es una opción para empezar a pescar pecer rey Y después, bueno, tenemos diferentes armados Armados con bollas de madera balsa, con bigotera Armado tramposa, de dos bollas Armado de tres bollas, convencional, tramposa Con bollas de plástico, como en este caso Con bollas de destón de tano, con bollas de madera Alguna, por ejemplo acá, una bigotera que se vendió muy bien en la temporada pasada Que es una bigotera tipo palito Es algo de lo que se usa mucho cuando se pesca enmarcado Después tenemos mucha cantidad de punteros De teleport, lastrado, de inyectado, calibrado con líquido Hay un montón de opciones para venir y equiparse para el pez de raíz Así que tenemos unos datos ahí en pie de la pantalla Por eso nos mandan un mensajito, nos consultan por algún formato Alguna marca en especial de bollas Algún tipo de línea, anzuelos Después, todo lo que es accesorios, estamos completos Así que nos consultan Vamos a estar acá para tener la mejor manera Y aprovechen porque se viene linda temporada de tejer rey ¡Suscríbete al canal!